¡Hostia, hasta Patán y estás soñando otra vez! No eres un arquero, ni un gran caballero, ni un caballero, o un reconado. Tú solamente eres Patán el Sabueso. Patán el Magnífico. Patán el Magnífico en Super Patán. Revista Super Perros. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡A mano y arriba Patán! De ahí ponte de pie y comienza a limpiar todo esto. Puedes comenzar por sacudir ese archivergo y más vale que lo termines para cuando vuelva. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Pierta doyuna! ¡El famoso ladrón está robando mi cama fuerte! ¡Oh, ya deja de cantar, escandaloso! ¡Vasura! ¡Trabajo para Super Patán! ¡Ah! ¡Ah, ya nos ha recontrañado! ¡Ya llegó ese perro sabido todo del gran Super Patán! ¡Esto es seguro que esta gaja fuerte del 5.000 kilos lo detendrá! ¡Feliz! 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 ¡Diablo se habrá encontrado a Tiago! ¡Feliz! ¡Súper Patán! ¡Miro él! ¡Estoy a salvo! ¡Vuelta en mi caja fuerte! ¡Y gracias a ti, Súper Patán! ¡Pero nunca me traparás, tonto! ¡Pero bien hecho! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Ah! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Barre ese vertebro ahora! ¡Y quita vez estúpido trapo de la espalda!